¡Hola a todos los miembros del Servicio de Canografía! Es un placer estar aquí de nuevo. Esta vez vamos a comentar a los aspectos de las guías clínicas de los equipos coronarios adultos sin elevación resistente del Servicio de CETE. Existen dos guías recientes, una la guía americana, la guía de LASA y ACC, y más recientemente la guía de la Sociedad Europea de Canografía. En cuanto a que es más reciente, desde mi punto de vista, más compleja y además corresponde al sitio donde estamos, Europa, pues me voy a basar en esta guía, básicamente. No queda más remedio que hacer una pequeña narrativa de todos los aspectos de la guía, pero no me voy a detener en algunos de ellos que ha sabido por nosotros o que no han cambiado de forma significativa desde ediciones anteriores. Por lo tanto, me voy a centrar un poco más en aspectos que consideramos todos más relevantes, especialmente las novedades de las guías, algún comentario sobre pequeñas diferencias entre las guías americanas y las europeas, y como queramos, como el tiempo pasa rápido, y ya es casi dos años desde que se comunicó las guías en el Congreso de Verano de la Sociedad Europea de Canografía, pues voy a poner también alguna información nueva en los últimos meses, no con terminar las guías, y en medio de todo esto, pues también haré algún comentario propio, y espero que vosotros comentéis también y podamos tener diálogo incluso durante la presentación. Recordad que la mortalidad de los síndromes coronarios agudos no es despreciable, si diferenciamos síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y sin elevación del segmento ST, vemos que en los primeros días, en el primer mes, pero especialmente en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, hay mucha más mortalidad del infarto clásico del infarto con elevación del segmento ST, respecto al resto de infarto, los que no muestran elevación persistente del segmento ST. Incluso con el depresión del segmento ST, que tiene una mortalidad tardía alta, la mortalidad inmediata, la mortalidad de los primeros días es menor que con elevación del segmento ST. Ahora, ¿qué pasa en los días siguientes? Bueno, pues, vemos que en los primeros 15 días se mantiene una mayor mortalidad de los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, pero que esta diferencia se va reduciendo. ¿Por qué? Porque a partir del día 16, es decir, en los meses siguientes, más bien lo que crece es la mortalidad de síndromes coronarios agudos con depresión del segmento ST, y ya veis que cuando pasan seis meses, pues, ya tienden a igualarse. Es importante, entonces, diagnosticar rápido un síndrome coronario agudo diferencial con ascenso ST, sin ascenso ST, y esto hacerlo en el primer día y en las primeras horas. Básicamente, lo pasamos en tres pilares. La clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores, sobre todo las topónicas. Las decisiones clínicas de tratamiento farmacológico, estrategias de intervención o no, se toman precozmente con los resultados de estas tres revisadas. En la clínica, no voy a hablar mucho, no hay novedades en las días clínicas. Es decir, simplemente, que en urgencias hay que hacer el diagnóstico diferencial del dolor torácico y que tenemos una gran cantidad de entidades clínicas que pueden simular un infarto de miocardio, bien de causa cardíaca, pulmonar, vascular y otras no cardíacas. El electrocardiograma sí que es una pieza central. La diferenciación principal es elevación transitoria del segmento ST o no, pero en los síndromes que no tienen elevación del segmento ST, ¿cómo está el electrocardiograma? Pues bueno, puede haber depresión transitoria o permanente del segmento ST, puede haber cambios de la onda T o incluso puede haber un electrocardiograma totalmente normal. Pero la probabilidad de tener y la clasificación de los infartos y de los no infartos, es decir, los síndromes coronarios agudos, incluso los dolores torácicos lo hacemos entonces con la presentación, los datos clínicos, cómo es el dolor, etcétera, etcétera. Ha resultado, esto ha habido urgencias por una parada cardíaca extrahospitalaria, que puede estar causada también por un infarto, ¿no? El electrocardiograma, lo que hemos comentado, y las toponinas. De forma que las toponinas, que ahora veremos con un poco más detalle, nos interesa mucho ver la cantidad de toponinas. No sólo existe aumento de toponina o no, sino cuánto aumento de toponinas hay, porque la probabilidad de que sea un infarto aumenta, claro, con el aumento de la cantidad total de los alimentos. Y de esta manera establecemos un diagnóstico. El diagnóstico puede ser infarto con elevación de ST, infarto sin elevación de ST, otras situaciones cardíacas, de miocarditis, etcétera, en las que puede haber también aumento de toponinas, cuando no hay aumento de toponinas, pero la causa es coronaria, hablamos de argina inestable y otras muchas causas de dolores torácicos que no son neocardíacos. Hemos comentado tres pilares, clínica y electrocardiograma, pero en estos pacientes, en un paciente con elevación de ST, son estos tres pilares. Básicamente, en un paciente sin elevación de ST, tenemos otro pilar que es la imagen cardíaca. El electrocardiograma, básicamente, se puede hacer incluso también de urgencias. Incluso sirve para discriminar si un paciente con electrocardiograma duroso y dolor persistente, en zonas de hipotinesia segmentaria que indican que puede haber una oclusión aguda coronaria y que eso lleva a un cateterismo cardiaco urgente. Pero, aunque no sea con esta rapidez, un ecocardiograma nos da mucha información de las características del corazón de ese paciente para saber no solo si hay hipokinesia, disquinesia, sino también para saber, para descartar otras causas, disinción, aórtica, etc., que pueden confundirnos también en el diagnóstico. Para pacientes estables, que no ha habido elevación importante de troponinas, que no tienen dolor y que están ya ingresados y que el riesgo, ahora vamos a hablar de riesgo, es un riesgo bajo, entonces también nos sirven otras estudios de imagen interesante, además del electrocardiograma. Básicamente, podemos hacer una prueba de esfuerzo en este paciente, ya de riesgo bajo, completamente estable, pero las guías europeas recomiendan que cuando se pueda, más que una prueba tradicional de esfuerzo electrocardiográfica, se haga una prueba de esfuerzo de imagen. Y el tercer pilar, las troponinas, es algo que ya adquirió en años pasados una gran importancia y vino a sustituir a la determinación de FK, CKMB, incluso, con la definición universal de infarto de miocardio, está basada, necesariamente hay elevación de troponinas. Muchas de las troponinas que ahora se usan, son troponinas de alta sensibilidad, que se pueden detectar con pequeños daños miocárdicos. Tanto necrosis, incluso algunos hablan de isquemia, ya detectan una cierta cantidad de troponina baja. Entonces, el diagnóstico de infarto de miocardio, como sabemos, no depende solo de un aliado de troponinas, especialmente si es baja, sino que tiene que estar acompañado de algo más, de los síntomas congruentes de isquemia, de los cambios electrocardiográficos típicos, la aparición de un Dacu, que la imagen lo sugiera, o que, en el último caso, que te encuentras que en la geografía tienes un tombo ahí ocupando parte delante. Porque, si no hacemos esto, sobrediagnosticaremos infartos. Hay que tener en cuenta, en la tabla esta de las líneas europeas, la tabla 4, y que otras condiciones que no son infarto de miocardio clásico, tipo 1, pueden estar asociadas con elevación de troponinas, y son todas estas. ¿Qué lugar queda para la alginia inestable, entonces, en un mundo de alta sensibilidad de troponinas? Pues la alginia inestable, hoy en día, ha reducido mucho su tamaño. Estamos hablando de causa isquémica coronaria, no estable, en los y troponinas. Entonces, esta ha sido cercada un poco por todos los lados, y en este comentario de Randwald, dice, podemos olvidarnos ya de la alginia inestable, como diciendo, si seguimos siendo muy sensibles en la determinación de daños miocardicos, al final, no quedará apenas en la condición de alginia inestable. Solo que la alginia inestable de hoy en día tiene un riesgo inmediato y a medio plazo mucho menor que la alginia inestable considerada hace varios años, porque entonces no se estaban quitando los pacientes que tenían elevación pequeña de troponina. De forma que las troponinas, muy importantes en la discriminación inicial del dolor torácico. Ya en las guías anteriores, y también en las guías americanas, hablan de un proceso de tres o seis horas para saber si un paciente con sospecha de dolor torácico de origen coronario es efectivamente un síndrome coronario agudo. Entonces, este es el panel, el esquema, la figura de aumento de troponinas en urgencias. Cuando hay elevación de troponinas, cuando aquí la elevación de troponinas inmediatamente es congruente, está claro que es un síndrome coronario agudo, conocen sin elevación ST, y que el tratamiento, la gestión de este paciente, pues probablemente acabará el tratamiento invasivo. Luego veremos un poco los tiempos de esto. El asunto es cuando un paciente viene de urgencias, ha pasado poco tiempo del inicio del dolor, y las troponinas son normales. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer otra determinación a las tres o seis horas y ver si aumentan las troponinas. Que no hay cambio de troponinas, no tiene factores clínicos de riesgo, este paciente probablemente se podrá mandar a su domicilio lo mismo que si el dolor ha sido más antiguo de una decisora y las troponinas son normales. No sería, por ahí, necesario ingresarlo, aunque tampoco sería conveniente olvidarlo. A lo mejor hay que vincularlo a consulta externa, etc, etc. O sea, vemos que con una repetición de la troponina en urgencia, ya nos hace una gran división que en un extremo está que se vaya a casa, en el otro extremo está que en los días o horas siguientes se haga el cateterismo. Una gran diferenciación con aspectos clínicos y aspectos bioquímicos, determinación de troponinas. Pero la novedad, un poco de las guías de la Sociedad de Biocardiología, respecto a las anteriores y respecto también a las americanas, es que recomiendan una diferenciación en urgencias para este tipo de pacientes en una obra. Entonces, ante el paciente que se sospecha de elevación de troponinas y la elevación es pequeña o ninguna, a la hora habría que hacer unas determinaciones y saber lo que pasa. Es verdad que los algoritmos de la hora, a diferencia de las tres o seis horas, bueno, no pueden ser universales, no puedes decir, la elevación tiene que ser de tantos, tantos de troponinas, porque depende mucho de que sea troponina T, sea troponina I, incluso T, cuál es el proveedor de ese kit para detectar troponinas. Es decir, porque hay variaciones, incluso comerciales. Pero lo cierto es que estamos avanzando y que ya no hay vuelta atrás en esto. Está apareciendo, este es uno de los recientes también, no, contenido en la guía, un algoritmo de dos horas para subclasificar los dolores torácicos. Y todavía habrá mucha publicación sobre una hora de algoritmos en varios estudios que se está publicando ahora mismo y que, como veis, hace que el valor predictivo negativo sea muy, muy alto, desde que puedas excluir a los pacientes que no tienen elevación de troponinas ya en una hora y las sensibilidades son, tanto para exclusión como para inclusión, son muy altas. Además, vemos que la mortalidad, esto es lo importante para urgencias, para la admisión y esto es importante para saber que la diferenciación de estos pacientes lleva a mortalidades no pequeñas y sección de mortalidad. Nos metemos y dejamos un poco ya las troponinas y nos metemos en los scores de riesgo generales. Sabéis que hace ya varios años, en los días anteriores también, tanto en los americanos como en los europeos, es importante establecer, no inmediatamente, durante la estancia hospitalaria, pero en las primeras horas, el riesgo vital de este enfermo, el riesgo que se puede medir incluso a seis meses, a un año, a tres años. Dentre todos los múltiples estudios que hay para detectar, para validar scores de riesgo, quizá el más importante, un poco defendido por todos, es el score de riesgo gris. El score de riesgo gris lo podemos hacer puntuando, puntuando varios ítems, o más cómodamente, ahora mismo, con un calculador, con un app, que podemos meter solo siete datos. Edad, frecuencia cardíaca en el momento de la atención, presión sistóica en el momento de la atención, insuficiencia cardíaca o no medida por kilis, creativina, hay o no elevación o descenso del segmento SET, ha habido o no parada cardíaca en la admisión y ha elevado la ortopanía. A veces, no tenemos el dato de si el paciente está en insuficiencia cardíaca o no, es decir, lo tenemos claro cuando lo atendemos, pero a lo mejor, perspectivamente, no lo tenemos. Entonces, si se usa diuréticos, nos sirve un poco de proxi, de sustitución, para no dejarlo en blanco, y lo mismo, si no tenemos el dato de creativina, podemos completarlo sabiendo si en la historia clínica el paciente tiene la historia de insuficiencia cardíaca. Bueno, estos son unos datos de un paciente concreto, se ha rellenado esto y nos dice que la mortalidad, con el calculador ya no nos dice que el GRACE tiene 130 puntos, sino que nos dice la probabilidad de muerte a un año o a tres años. O incluso la probabilidad de muerte a un infarto de miocardio. Es decir, poniendo los datos, podemos saber la gravedad vital de este paciente. Nosotros, cuando manejamos estos pacientes, tenemos que tener en cuenta no solo los riesgos isquémicos, sino también los riesgos desangrados. Porque además, curiosamente, no es idénticos, pero van también un poco correlacionados. Nosotros, con nuestras intervenciones, lo que queremos hacer es disminuir, importantemente, los riesgos isquémicos, sin aumentar, apreciablemente, los riesgos hemorrágicos. ¿Cómo venimos los riesgos hemorrágicos? En estas guías, las europeas siguen teniendo, en fin, siguen considerando el CRUSA como la principal norma para definir cuál es el riesgo hemorrágico de este paciente en el momento del contacto, en las primeras horas. Y aquí incluye también los riesgos de intervención coronaria. Entonces, en estas guías, se considera una recomendación 2B para la utilización del CRUSA. Cuando hablamos de riesgos hemorrágicos que incluyan, ya no tan prospectivos como el CRUSA, sino que incluyan los que se puedan originar durante la estancia hospitalaria, incluso durante el cateterismo en la estancia hospitalaria, entonces hay muchas, un pool enorme de detección de scores, de scores de mortalidades futuras, sabiendo las hemorragias que se han producido. Hay un esfuerzo importante ahora en reducir, en aumentar la comparatividad de estos scores, que ahora mismo son cada uno de su manera, con un esfuerzo que están haciendo, con un consenso que se ha hecho en el mismo Academia Research Consortium, que se ha publicado en el Supervisión 2011, y que divide tipo 1, tipo 2, a los que nos interesan los graves, son produciendo así los tipos 3. Y cuando, este es un estudio de validación muy reciente, está comparando con los otros scores de riesgo hemorrágico a la rodada. ¿Cuál es la ventaja de igual? Que si se asume por todo el mundo es muy fácil comparar. Pero, cuando nosotros vemos a un paciente, no nos interesa solo, ni predominantemente diría yo, cuál es el riesgo de este paciente a un año o a tres años, nos interesa el riesgo inmediato, el riesgo agudo, por decirlo así. Este es un concepto que se ha introducido también en las guías y que nos ayuda a tomar decisiones durante la estancia hospitalaria, sobre todo en las primeras horas. El riesgo agudo de este paciente, en realidad, decide actuaciones como qué terapia vamos a poner, cómo y dónde haremos monitorización electrocardiográfica y cómo y cuándo decidiremos una estrategia invasiva o no. En lo que tiene que ver con el electrocardiograma, y esto tiene que ver con cuidados intensivos, cardiologías, unidades intermedias, etc. Desde luego, los pacientes con angina inestable, las guías de práctica clínica europea, no recomiendan ninguna monitorización del mismo. El paciente puede estar hospitalizado en cardiología, estar en emergencias, incluso, en algunas situaciones, darles de alta, sin necesidad de ingreso, si en los días siguientes estableces un método de supervisión. Los síndromes coronarios agudos de alto riesgo o intermedios, estos tienen que estar en una unidad coronaria, o en cuidados intensivos, o en una unidad de intermedios, pero la monitorización debe de extenderse más allá de 24 horas. Y en los síndromes coronarios agudos, sin elevación de CT, con toponías, de bajo riesgo, ahora veremos esto que es, estos pacientes no necesitarían estar en cuidados intensivos. ¿Sería suficiente contribuir a una monitorización hasta 24 horas, o incluso menos de 24 horas, y que pudiera estar en una unidad intermedia? ¿Unidad intermedia? ¿Qué es la unidad intermedia? Podría ser una unidad de cardiología con monitorización eficiente. Vamos a pasar ya a los tratamientos. Voy a dejar de lado algunos aspectos que son conocidos y que reciben las guías, los tratamientos de convento a lo que antes, tratamiento con estatinas y ECAS, incluso tratamiento, administración de oxígeno o no. ¿Sabes que hay una cierta restricción a dar sistemáticamente oxígeno si no hay hipoxemia o no hay insuficiencia cardíaca en el paciente? Lo mismo también con la nitroglicerina. Nitroglicerina intravenosa, ojo, hay que tener en cuenta cuál es la tensión arterial, si el paciente no está con un infarto inferior que podemos estropear un poco a la situación hemodinámica. No voy a hablar más de esto. Vamos a hablar de algunos aspectos un poquito más controvertidos e interesantes como son el bilante de agregación plantaria. La recomendación ahora mismo es aspirina, lo recomendamos a todos los pacientes que no tengan contraindicación, con una dosis de carga superior a 100, 200-300 mg, especialmente si el paciente no está tomando aspirina, y una dosis de mantenimiento que es suficiente con 100 mg al día. ¿Cuándo dar un segundo anteagregante plaquetario? Nos pone el inhibidor de P2 y P12, los nuevos anteagregantes plaquetarios, y se recomiendan añadidos a la aspirina durante 12 meses, si no hay contraindicación o exceso de riesgo de sangrados. ¿Cuál es el antiagregante plaquetario preferido? En este caso le damos una dosis de carga de 180 y una dosis de mantenimiento de 90, en el set de contraindicaciones. Para los pacientes de moderado alto riesgo. No importa si estaba tomando antes clopidogrel o no podemos hacer switch. El clopidogrel, en síndrome coronario agudo, sin elevación de siete, lo mantenemos simplemente cuando no recibe ticagrelor o no requiere anticoagulación. Es decir, para simple terapia la elección será topiorea. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, toponinas, y que por las razones que sean no se hacen intervención coronaria? Tiene que tener un bajo riesgo o le hace su cateterismo y no tiene lesiones coronarias, no tiene en absoluto severas o las tiene severas pero no son adecuadas para tratar, por ejemplo, una función topal crónica, que no se debe tratarse a lo mejor en ese momento, o los pacientes que no se les hace angioplastia en ese caso, no se hace intervención coronaria. ¿Qué datos tenemos? ¿Tienen que seguir con doble antiegregación o no? Bueno, tenemos dos estudios importantes aquí. El Tirogyn que se hizo con Prasurel mostró que los riesgos de sangrado aumentaban y los riesgos isquémicos no se reducían significativamente. Por lo tanto, no parece una buena elección dar en este tipo de enfermos, que no se hace angioplastia y Prasurel. Hay otro estudio que se trató cuando se consideró el subgrupo de los pacientes que no se habían recibido intervención. En este grupo de pacientes tratados con Ticarelor sí que había beneficios isquémicos posteriores, aunque no habían recibido intervención. Y los riesgos hemorrágicos, aunque mayores, numéricamente no fueron significativamente diferentes. Por lo tanto, parece aceptable dar también, durante un año, Ticarelor a este tipo de pacientes que no reciben intervención. No voy a hablar aquí de otros estudios de GASUS, etc., porque la consideración es para pacientes general estables, en el caso nuestro de GASUS. ¿Cuándo dar el segundo antiagregante? Bueno, lo que hemos visto en la parte de arriba, en este dibujo muy curioso, se estudió la diferencia. En los años, hace años, hace 10-15 años, los pacientes no iban a hacer cateterismo con tanta rapidez como ahora, tanto el infarto como cuando no había infarto con elevación de ST. Casi todo está fundado, todo el tratamiento de doble integración está fundado en el CURE. El CURE fue el primero que estableció el estudio que vieron síndromes coronarios agudos tratados con aspirina o tratados con aspirina y clopidogrel. Y se vio que estos pacientes tratados con doble integración reducían los riesgos isquémicos sustancialmente. De ahí, el dar, pre-tratar los pacientes con doble integración plaquetaria. Pero, a partir de ahí, ya no ha habido ningún estudio de parecer razonable. Parece razonable, empiezan a actuar, hay menos antiagregación plaquetaria, y los pacientes, cuando se hace cateterismo o sin hacerse cateterismo, están suficientemente tratados. Pero, cuando se estudió Lacoste relativamente recientemente con Prasurel, con uno de los nuevos integrantes plaquetarios, se vio que el pre-tratamiento añadido a la aspirina, ya digo, o barro en el momento del cateterismo, pues el pre-tratamiento significaba mayores riesgos hemorrágicos y no sustancialmente mejora de riesgos isquémicos. También es verdad que Lacoste se dio con cuatro horas de mediana de diferencia en los pacientes, entre la normalización y el hacer el cateterismo. Esto quiere decir, un ritmo de tratamiento en pacientes sin elevación ST, que no es el de los años anteriores. De hecho, en el CURE habían pasado seis días desde que se hacía la randomización y empezaban con la normal integración hasta que haces el cateterismo. Es como si nos faltara información para lo habitual, ¿no? En la mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo, sin elevación ST, se hace el cateterismo, pues a lo mejor al día siguiente, incluso hasta recientemente a los dos días o tres días. Esta era un poco la práctica normal. En estos pacientes hay que darles. Parece claro que cuanto más tiempo cascura, mayor beneficio tiene la dolenta agraciada, porque disminuye los reinfartos, ¿no?, las reaclusiones. ¿Qué pasa cuando el paciente lo mandas a las cuatro horas? Casi se convierte, casi se convierte en un síndrome coronario agudo con elevación de ST. Y los modos de actuar, por lo mejor, acaban siendo para sí. Pero bueno, esto lo pongo como ejemplo de los estudios que ha habido. Ahora mismo, lo establecido es que puede haber pretratamientos. En el tratamiento se puede hacer con ticagredor o en determinadas circunstancias con clopiobre. ¿Qué pasa cuando el paciente, después de hacer el cateterismo, se decide hacer cirugía? ¿Qué hacemos con la antagregación? Bueno, primero, hagamos lo que hagamos en el momento con la antagregación. Estos pacientes que se operan también tienen que seguir con toda la antagregación durante un año. Pero esto no es debido al modo de tratamiento, es debido al síndrome, síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo necesita doble integración un año. Entonces, ¿qué hacer con los pacientes en el momento que se decide la cirugía y a lo mejor están completamente al doble integrados en ese momento? Tampoco podemos esperar mucho a la cirugía en algunas circunstancias. Lo que dice aquí es que para pacientes de alto riesgo que hay que decidir cirugía por isquemia recurrente. Entonces, eso es lo importante y esto es la clasificación, una recomendación 1C. En cualquier caso es 1A el mantener la aspirina. Es decir, siempre mantenemos la aspirina y dependiendo un poco de la urgencia para operar, quitaremos o no el segundo antagregante. Lo ideal es que los riesgos de cirugía disminuyen cuando tú has tenido 5 días para haber quitado el ticabreo, por ejemplo. Si tenías para haber quitado el ticabreo. Pero ya digo, aquí hay recomendación 1C, que si tú piensas que el paciente tiene riesgo de tener un infarto de muerte, etc., se puede hacer, por ejemplo, una lesión de tronco crítica, pues se puede hacer, incluso con doble integración, asumiendo aumentos de riesgo de sangrado. ¿Qué pasa con los pacientes que, por ejemplo, están en fibrilación auricular, por cualquier otro motivo, y están tratados con anticoagulación? Esto lo vamos a ver luego. Primero, anticoagulación. Los pacientes con síndrome coronals agudos deben de tratarse con antiegregantes y también deben de tratarse con anticoagulantes en los primeros días. Se recomienda, en el momento del diagnóstico, siempre teniendo en cuenta lo que es cosimoración. Esto es clase 1B. Pero en el momento, una vez diagnosticado, no en el momento del dolor, una vez diagnosticado. Sería catastrófico, a lo mejor en un paciente que tiene una disección aorta, por ejemplo, que va a operarse inmediatamente y haber puesto anticoagulación en ese momento. O sea, diagnóstico y una vez diagnosticada, sí, con los anticoagulantes. ¿Qué anticoagulante? Bueno, el que tiene mejor perfil de eficacia y seguridad es Fondaparinus. En Oxaparinus está bien, pero sabéis que, y está recomendado, pero Fondaparinus, después de los estudios Oasis, se mostró más seguro, superior en general, que en Oxaparinus. Sobre todo más seguro. Para pacientes está claro, no voy a entender, que se puede usar anticoagulación con heparina no fraccionada en el momento de hacer el cateterismo si vas a intervenir. Pero también es cierto que no se recomiendan muchos cambios. Y hacer cambios de un paciente, un paciente que está tratado con Fondaparinus o está tratado con Pinoxaparinus, y está en unas horas en que es eficaz esa anticoagulación, probablemente no debamos de dar en el momento de la intervención heparina no fraccionada. Porque los riesgos hemorragicos aumentan. Esto es especialmente importante en la enoxaparinus. En el Fondaparinus sí que se puede dar una cierta cantidad de heparina para evitar también la formación de trombos en los cateteres guías. Ya en el campo final vamos a hablar de cuándo decidir una estrategia invasiva, cuándo llevar el cateterismo a estos pacientes. Las vías americanas, que son anteriores, son de acero, se me explica, dividen los síndromes clínicos según la red. Es decir, un paciente con síndrome, sin elevación, síndrome coronario, sin elevación del segmento ST, pero que tenga agina refractaria, que tenga insuficiencia cardíaca o una insuficiencia mitral nueva, inestabilidad hemodinámica, shock, casi shock. Es decir, agina recurrente, arritmias ventriculares, en estos casos es casi igual que una angioplastia primaria. Es decir, estos pacientes no pueden esperar a los días siguientes para mandarlos al cateterismo. La recomendación de los americanos y ahora venís de la europea es también que dentro de las dos horas no es tan inmediato. Tenemos que estudiar bien al paciente, pero una vez estudiado probablemente hay que mandarlo como urgencia para hacer un cateterismo cardíaco también, como si tuviera un infarto con elevación. En el otro extremo, pacientes con muy bajo riesgo. Entonces, en estos casos podemos tomarnos tiempo y hacer incluso pruebas de imagen, pruebas de provocación de isquemia, tener seguridad que el paciente tiene un problema coronario, que es lo que ha decidido el ingreso en ese momento, en el cálculo de emergencias, y incluso decidir si hacer o no cateterismo en este paciente. Podemos incluso no hacer cateterismo y hacer otras pruebas en los días siguientes o en las semanas siguientes. Y en medio quedan dos grupos, un grupo en el que no hay que correr, no hay que mandarlo como un infarto, como es una emergencia, pero hay que hacerlo, el cateterismo en las siguientes 24 horas. Con un gris alto, cambios, el tocolina acaba subiendo, una situación intermedia. Mientras que puede hacerse en los días entre el 2 y el 4, los 3 días siguientes, cuando no es de tan bajo riesgo porque es una vagina post infarto reciente, la función ventricular está disminuida, es decir, la renal o diabetes, es decir, situaciones que no requieren hacer las 24 horas, pero que sí que hay que hacerlo durante la estatua hospitalaria, especialmente en los dos primeros días. Estos son los europeos, que es bastante parecida. Un riesgo muy alto, mandarlo inmediatamente, riesgo alto, mandarlo el mismo día, riesgo intermedio, hacer cateterismo los siguientes días, menos de 72 horas, y cuando el riesgo es muy bajo, no mandar a cateterismo inmediatamente, sino tomarnos nuestro tiempo para hacer un buen diagnóstico. Esto repite un poco lo que comentaba antes, son muy parecidas las europeas y las americanas en este aspecto. Esto es un poco más para hemodinamistas, hay una obsesión en no producir riesgos hemorragicos, no producir hemorragias. Porque hemos visto que esto lleva también a complicaciones y a aumentos de mortalidad en el futuro. Solo voy a subrayar que, por definición, o sea, como siempre que se pueda, el acceso debe ser radial en estos pacientes. El acceso radial en estos pacientes disminuye la mortalidad. Hay estudios, hay meta-análisis, incluso estudios singulares, después recientes, como son MATICS, que todavía no están a días, pero que han mostrado que disminuye la mortalidad porque disminuye mucho los hematomas, los sangrados, y hacerlo radial, es decir, el hacerlo femoral. Quiere decir que si no lo hacemos radial y en todos los casos estamos haciéndolo mal, no. Por defecto, por defecto lo tenemos que hacer radial. Pero hay pacientes que tienen, entenderéis, muy mal acceso radial o que vamos a hacer un procedimiento especial, necesitamos un catetería muy grueso, en fin, lo que sea. Es decir, que por defecto el radial es preferido. Y esto sí que es una singularidad de las vías europeas, porque las americanas no lo ponen así. Para ellos es una recomendación 1 el hacerlo radial. Es una recomendación 1 de las europeas. En pacientes que están tratados con anticoagulantes, aquí hay una serie de recomendaciones. Es decir, que cada vez más los hematomas están haciendo el cateterismo, estando, no, no interrumpiendo la anticoagulación oral. O interrumpiéndola muy brevemente, muy brevemente. Es decir, únicamente, que lo que antes usábamos muy a menudo en estos pacientes al hacer cateterismo, que es usar inhibidores y la glicoproteína 2B3A, ahora mismo ya no está recomendado en ninguna de las guías. Y esto lo usamos solo en los momentos en que has tenido alguna complicación isquémica, que es una estrategia trombótica durante la realización de la intervención coronaria. Una decisión restrictiva que toma el hemodinamista en un momento dado, pero que se puede dar a lo mejor, sobre el 25% de los pacientes. ¿Qué decir de lo que comentaba antes? Pacientes que están tratados con anticoagulación oral, por algún motivo, básicamente porque están en fibrilación auricular y están tratados con anticoagulantes. Entonces, le hacemos la intervención coronaria. ¿Qué hacemos con este paciente? Le damos doble integración permanente durante un año, le hemos puesto un estén, además está anticoagulado, no sería bueno quitar la anticoagulación de forma permanente por fibrilación auricular, ¿qué hacemos? Entonces, una cosa muy importante es establecer el riesgo que tiene, sabéis que el riesgo de sangrados, pacientes sin fibrilación auricular, no lo medimos con los índices que teníamos antes, que hemos comentado antes, sino con el Hasler. Entonces, si el riesgo de sangrados es pequeño, entonces lo que haremos es establecer tipo de terapia con anticoagulación oral y con la doble de agregación durante seis meses, si el riesgo es pequeño. Si el riesgo no es pequeño, el Hasler es igual a tres o mayor, entonces la triple terapia solo se mantendrá durante un mes y luego seguiremos con anticoagulación oral y uno de los integrantes, integrantes que son la aspirina o el triopitoneal. Ya digo, en este campo no están estudiados y que agredados ni para su vida. Dos palabras, esta recomendación nos sirve para todos. En la vida, en nuestra práctica ahora, bueno, a nosotros hemos tenido un día que no había ninguno menor de 80 años, un paciente menor de 80 años es frecuente, frecuente que los pacientes años y además con mucho riesgo isquémico y mucho riesgo hemorrágico también, que se juntan también, la edad mismo es un predictor también de riesgo isquémico y de riesgo hemorrágico. ¿Cómo los manejamos? Los manejamos habitualmente, normalmente, bueno, la recomendación no puede ser tan fina, aquí hablan de cautelas, ¿no? Puede ser considerado, desde luego, una recomendación 1C basada en expertos y en pequeños registros, que no han sido realizados, lógicamente, pero todos aceptan, es que la anticoagulación en estos pacientes ancianos debe ajustarse mucho más a cuál es la función renal, cuál es su peso, para no sobre tratar. Pero, en cuanto a intervención coronaria, siempre que se pueda, si el riesgo no es excesivo, esto debe hacerse también como cualquier paciente de menor edad. Este es un estudio también reciente, que no está contenido en las guías, un estudio de muchos pacientes, que se publicó recientemente, de pacientes de más de 80 años específicamente. Con síndrome coronario 1, sí tiene evasión del segmento ST, y se ve como la estrategia invasiva tiene más supervivencia, es decir, no debemos negar la cerca de tener una intervención coronaria por edad en sí mismo. Lo podemos negar por el exceso de riesgo hemorrágico enorme, porque esté sangrado en ese momento, o por probabilidades importantes, pues, la demencia, salir y muchas más cosas, pero no por edad. Ya para terminar, las guías no detallan mucho cómo se está haciendo cuando hay infarto miocardial con elevación ST. El infarto miocardial con elevación ST, aunque se está estudiando en profundidad ahora, la práctica hasta hace poco, era hacer el cateterismo de la arteria culpable, para no incrementar riesgos del paciente que ya está grave con un infarto, y en un segundo acto, bien pronto o bien más tarde, hacer intervención de las otras lesiones coronarias que pueda haber severas. En el paciente sin elevación ST no está tan definido cuál es la arteria culpable. A veces nos encontramos con lesiones muy severas, y la arteria culpable a veces no es una, puede ser también una combinación de varias. Pero sí que es cierto que muchas veces hay una arteria que es claramente culpable, aunque haya otras severas. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? ¿Es mejor tratar todo en el momento, o tratar sólo la culpable cuando se identifique y tratar las otras después? El escenario es un poco diferente a los síndromes con elevación ST. Aquí el paciente ya está estable, ya está sin dolor, ya está en general, en los que manda a cenar las primeras horas, la mayoría de los pacientes están establecidas y se puede hacer la intervención coronaria completa en un solo acto. O sea, la recomendación, probablemente, para estar en los días siguientes, sería siempre que se puedan hacer la intervención coronaria completa. Si no la haces, es por otros motivos, porque el paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia renal, creatinina de dos y medio en ese momento, y tú no quieres gastar tanto contraste, o el riesgo de lo que estás haciendo, que a lo mejor es un tolco, no merece la pena que al mismo tiempo hagas una columna de la derecha, que no es crítica, en fin. Pero, un poco, aquí ya digo que esto, en las guías que nos han introducido, están apareciendo estudios en los que se ve que sí se puede hacer en el mismo alto riesgo. Y esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!